Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. El día de hoy estamos en un ángulo diferente de mi cuarto, díganme si les gusta. Es nada más porque quería variar un poquito, siempre en el mismo fondo a veces aburre. Y bueno, el día de hoy les voy a traer un tag, ya que estoy de salida, hoy es domingo, nos vamos de pachanga, no mentira. Bueno, me voy a pasear y quería hacer un tag porque tenía tiempo que no hacía uno. Así que busqué en internet el primero que conseguí, ese fue el primero que voy a hacer. Y bueno, este tag se llama 50 cosas raras sobre mí. Así que vamos a empezar rápidamente. La pregunta número uno es, ¿tu apodo que solo tu familia usa? En mi familia usan dos apodos, uno es chivis o chivaloca, porque cuando era chiquita y todavía, soy adulta y todavía soy extremadamente flaca, entonces parece un chivito. Y la dos es negra, porque a mi papá le dicen negro y yo soy la negrita de la casa porque soy la que tiene el pelo oscurito y soy entre mis primos más morenita. La pregunta número dos es, ¿un hábito extraño o raro? Y bueno, a mí me pasa de que yo no puedo dormir con las manos abiertas así. No, tengo que dormir con las manos así. No sé por qué, pero yo duermo y duermo así, con las manos así recogiditas. Y eso es algo muy extraño, yo lo sé, es muy raro. Pregunta número tres, ¿fobias raras? Bueno, yo no sé si sea extraño, porque no creo que en otros países del mundo tengan esta fobia, pero yo le tengo fobia a los motorizados. Le tengo pánico, yo escucho una moto y empiezo a temblar, no me gusta. Le tengo fobia a los motorizados. Cuatro, ¿canción que secretamente escuchas y cantas a todo volumen cuando estás sola? No tengo ninguna, actualmente no, no, no he cantado casi canciones, no he escuchado casi música en estos días y no me acuerdo cuál fue la última que canté secretamente. Cinco, algo que te moleste. Yo soy una persona que me molesta la existencia de otros seres alrededor de mi alrededor, así que algo que me moleste, me molesta muchas cosas. Me molesta hacer colas, me molesta pararme temprano, me molesta acostarme temprano, me molesta no tener internet y no sé, me molestan muchas cosas. Soy una persona muy molesta. Ok, pregunta número seis, hábito nervioso. Cuando estoy nerviosa empiezo a mover el pie así, entonces parezco un conejito así. Básicamente eso es lo que hago. Pregunta número siete, ¿de qué lado de la cama duermes? Yo duermo, si mires la cama de frente, la derecha, al lado derecho. Cuando estoy con el gordo duerme con el lado derecho. Si no está él, yo duermo así en la mitad de la cama así. ¡Uhú! No le puedo mucho a eso. Pregunta número ocho, ¿tu primer osito de peluche y qué nombre le pusiste? No me acuerdo de haber tenido un oso de peluche, pero sí tuve conejos de peluche y eran dos que mi mamá de hecho los botó hace poco. Una se llamaba Teresa y el otro se llamaba Samuel. Teresa porque era una amiga de mi mamá que me caía muy bien y Samuel porque es el nombre de mi papá. Pregunta número nueve, ¿qué bebida siempre pides en Starbucks? No hay Starbucks aquí. Nunca he entrado en Starbucks en mi vida, no sé. Pregunta número diez, ¿consejo de belleza que siempre das pero nunca aplicas? Echarme crema todos los días en la cara. O sea, cuando me maquillo, me echo mis cremitas antes de maquillarme, no sé qué. Pero los días que no me maquillo, me acuerdo nada más es de lavarme la cara e irme a la calle. A veces se me olvida aplicarme crema y por lo tanto a veces tengo la piel así como a parches, reseca. Yo sé que está mal, no es todo el tiempo pero casi siempre se me olvida. Pregunta número once, ¿de qué lado ves cuando te bañas? Enfrente de la ducha, de los bichitos que hacen shhh, de ese lado. Siempre me baño de ese lado. Y cuando me estoy enjuagando o algo, a veces me volteo que si el pelo y tal, pero siempre miro hacia la pared. Pregunta número doce, ¿cuál habilidad rara o curiosa puedes hacer con tu cuerpo? Bueno, yo puedo hacer esto. Me torso los dedos. No puedo hacer esto con otra mano. ¿Esto es raro? Manos de goma. Pregunta número trece, ¿comida chatarra que sabes que es malísima para ti pero la sigues comiendo? Toda la comida chatarra es mala. Las hamburguesas de la calle, las de aquí de Venezuela que son las comidas chatarra sí. Sé que son malísimas, que puedes tener enfermedades, que la grasa que no sé qué, que es casqueroso, que es cochino. Pero a mí me encanta. Al igual que el pollo frito, picante, que dicen que el pollo es de no sé qué. Los nuggets, no sé, no importa. Yo sigo comiendo, yo bloqueo esas imágenes de Facebook y me las sigo comiendo igual. Pregunta número catorce. Frase o exclamación que siempre usas. Uso mucho chama, pana, porque son como cosas de aquí de Venezuela. Uso la palabra coño y sabes. O sea, sabes. 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 Yo creo que esas cuatro palabras. Ya del marico y del huevón ya me lo quité. Porque antes era todo marico, huevón. Ya, ya superé esa etapa. Ya no digo tantas groserías, pero el coño todavía no me lo puedo sacar. Por último, pregunta número quince. ¿Qué traes puesto? Bueno, tengo esta camisa. Que es una camarita analógica de Traki. Este collar de Balú. Y tengo una falda. Una high-low de Traki también. Y de zapatos. No tengo zapatos porque me estoy pintando las uñas. Todavía no me he puesto zapatos. Pero igualito, ahorita me paro para que vean mi look. Pero cuando me ponga los zapatos. Y bueno, chicas. Este fue todo el video. Espero que les gustara, que les agradara este tag. A mí me pareció bastante curioso. Es diferente. No son como preguntas muy habituales. Realmente son cosas extrañas. Así que si ustedes lo quieren hacer y tienen video, están en toda la posición de hacerlo. Pero yo voy a nominar a todas las que salen en el grupito este de WhatsApp. Voy a nominarla a todas. Creo que Sam, Helen, Andreina, Karolin, Karolina, Gina, Carmen, Irma. Me da pánico que dejara a alguien. Paola. Alguien que se llama María. Que pusieron el otro día. No me acuerdo. Pero absolutamente a todas. Les voy a dejar el link aquí en la caja de información. Las taggeo para que lo hagan. Y dejen de estar hablando por Facebook, por WhatsApp y hagan tag. Y bueno, ahora sí me despido. Les mando un beso gigante a todas ustedes que están allá tan lejos. Les quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Chao. Estoy ocupada haciendo video. Siempre me toca cuando estoy haciendo video. Puedo estar todo el día sin hacer nada y no me toca la puerta. Pregunta número 6. Hábito nervioso. Cuando estoy nervioso empiezo a mover la pierna así. Entonces pare. Esas son las de chat de WhatsApp que me tienen loca mandándome mensajitos. Siempre hablan mucho. Hablamos mucho porque yo también me meto en ese clan. Así que un saludo a todas mis vloggers.